Es Radio. Tercera hora camino de la tertulia y vamos a tener al director del Mundo, a Paco Rosel, a Pepe García Domínguez y a Luis del Pino en la tertulia y tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar. Afortunadamente del mal tiempo y de la gota fría ya no tenemos que hablar porque ha salido por el Atlántico y se ha difuminado, no ha dejado ni muertos, ni heridos, ni grandes catástrofes, ni desaparecidos. Bueno, en Cataluña sí, porque declararon estado de emergencia dos días después de que terminara el tormento, o sea, brillantes. Pero las temperaturas, como ya ha pasado esto, empiezan a subir, sin exagerar, pero bueno, están más amables. La máxima en Madrid hoy será 19 grados, la máxima pasa de Canarias ya al Valle del Guadalquivir o Betis, Córdoba y Sevilla 28, y la mínima no es la de Teruel ayer, 2 grados, nos íbamos acercando, bueno, frío también, 4 grados en León, calor no es. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasó ayer, que es lo que viene pasando desde 2004. En el año 2004 tuvo lugar la masacre del 11. Ayer vivimos el cierre del círculo del 11, porque que haya un atentado, que haya una masacre, puede pasar. Pero ayer, que estuve en el acto de homenaje, los premios que da la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, la única que no se ha vendido, la de Ángeles Domínguez, pues al final estaba, por ejemplo, la hija de Fernando Mújica, el grandísimo periodista, el que sacó los agujeros negros del 11M, a los que hay que volver. Estaba también Luis del Pino, luego lo comentaremos, el acto fue muy bonito. Y estaban el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, afortunadamente, como son del PP, estaban con las víctimas. Pero, ¿qué sucedió el 11M? No sabemos lo que sucedió en el 11M, pero sí sabemos algo que no sucedió. No se hizo justicia, porque jueces corruptos, fiscales corruptos, y medios de comunicación corruptos, taparon cualquier posibilidad de que al menos se intentara hacer justicia. Y eso es lo que vivimos ayer. Jueces corruptos, políticos corruptos y medios de comunicación corrompidos hasta el tuétano, nos vendieron como una victoria de la democracia, lo que es la derrota de la democracia, el fin de la transición y, en el fondo, el triunfo, en lo que empieza el 11M, con la llegada de Zapatero al poder, que es resucitar la guerra civil. Los listillos del PP, es decir, los cobardes, la derecha cobarde de toda la vida, casi tan cobarde como los obispos, algo menos cobardes que el Papa, que han dado un verdadero recital de indignidad, se percatarán ahora de que no se trataba de sacar a Franco de la fosa, que ya es un asco. No se trataba de la ilegalidad perpetrada por el supremo, el supremo desprestigio de la sala de lo tendencioso administrativa, obligando a una familia a enterrar a su muerto, no donde tienen la cripta, sino donde quiere el gobierno, cosa que solo sucede en Corea del Norte, en la China comunista y en España. Por supuesto, en ningún lugar de Europa, ni siquiera en Rusia, ni siquiera en la guerra, se prohibió a la familia enterrar a su muerto donde tuvieran su fosa, o su lápida, o su cripta, o su mármol, o su crucecita de madera, lo que fuera, ni entonces. Pero lo hemos dicho desde el año 2004. Yo recuerdo la primera entrevista que le dice a Jaime Mayor Oreja, que en lo bueno no siempre acierta, pero en lo malo es que no falla nunca. Dice, estos lo que quieren es cargarse la transición. La ley de memoria histórica lo que quiere es convencernos de que la transición estuvo mal hecha, que aquí no hay más legitimidad que la del Frente Popular en la Guerra Civil, ojo, no la república. Una república puede ser buena o mala, y una monarquía parlamentaria puede ser mala o buena, depende. No, no, la república sería un régimen nacional. El Frente Popular era un régimen de guerra civil. Se creó para la guerra civil después del golpe de Estado de socialistas y las guerras republicanas de Compáix. ¡1.500 muertos! Golpe del 34, porque perdieron las elecciones. Y se crea el Frente Popular, a imágenes y semejanzas de los que crea la Comintern en toda Europa. Con un referente, Mongolia. En Mongolia exterior es donde por primera vez se crea un Estado comunista satélite, al que llaman los soviéticos, los de Stalin, les llaman democracia de nuevo tipo. ¿Cómo llaman a lo que quieren imponer en España después de la guerra civil a la que va de cabeza? Ya que nos lleva el Partido Socialista de Largo Caballero, el Lenin español, que así se hacía llamar y presumía, el imbécil. Era marmolista, claro, le iban las fosas. ¿Cómo se llamó aquí? Igual, democracia de nuevo tipo. Dice, no, no va a haber una democracia parlamentaria. Ese siniestro imbécil, Largo Caballero, que nos lleva a la guerra civil, junto con el siniestro y ladronazo Indalecio Prieto, estos presumían de que iban a ganar la guerra y le escriben una carta a Stalin. Yo lo recuerdo en mi libro del comunismo. Voy a tener que ponerlo aquí todos los días, más que nada para alfabetizar a los que no se quieren enterar de los que no se quieren enterar. Dice Stalin, dice, hombre, quizá ustedes, ahora en pleno periodo revolucionario, deberían tratar de poner a Azaña, a los burgueses, así, más de izquierda, más moderada, está aquí todo, deberían tratar de ponerlos, para dar una imagen como más burguesa, más liberal. Y le contesta el imbécil de Largo Caballero. Dice, la democracia representativa no goza de mucho crédito entre nosotros, en tu caso. El siniestro Largo Caballero, el criminal Largo Caballero, que tiene una estatua por ahí, como el criminal y ladronazo Indalecio Prieto, tiene un busto por ahí en nuevos ministerios. Estos, claro que no querían la democracia, querían la democracia de nuevo tipo, la democracia de Stalin. Y lo decía. Pero había sido consejero de trabajo, el equivalente a ministro de trabajo, con Primo de Rivera, con la dictadura militar, y luego era Lenin español. Eso es el PSOE. Al poder como sea, de cualquier manera, por encima de lo que sea. ¿Y qué sucedió ayer? Pues lo que venimos diciendo. ¿Alguien cree? Ayer se lo decía a Luis y se reía, estas cosas que tiene Luis Herrero. Digo, vamos a ver, Luis, que lo que les estorba no es Franco, que es la cruz. Hombre, la cruz. Pero, hombre, naturalmente que es la cruz. Pero, naturalmente que es la cruz. Porque, ¿qué fue la guerra civil española? La resistencia de los católicos a que los mataran los comunistas. Que no eran del Partido Comunista, eran del Partido Socialista y del Frente Popular. Y los comunistas llamados libertarios, o vacuninistas, la CNT-FAI, que eran más criminales, si cabe, porque eran más gente que los soviéticos. Pero, claro, que lo que les estorba es la cruz. Les estorba la historia de España. Y la historia de España no se puede separar del catolicismo. Son cosas distintas, porque, además, el catolicismo, como España, ha pasado distintas épocas. Pero lo fundamental, ¿qué es lo que les estorba? Pues que media España, con la bandera nacional de toda la vida, y con la cruz, con el detente bala, que no detenía la bala, pero, bueno, se hacía en el ánimo, ganaron la guerra al comunismo, el único país, el único general que le ha ganado la guerra civil al comunismo, lo que no pudieron todos los generales blancos rusos, ni Chanca y Che, que en China, lo pudo Franco en España. Y se murió en la cama cómodamente. ¿Qué oposición había? Pero si éramos cuatro gatos. Dos terroristas y cuatro gatos. No había nadie. ¿Y ahora resulta...? ¿Por qué? Porque no había Partido Socialista. Y ahora resulta que salen los socialistas así. ¿Y qué rebuscan? ¿Qué intentan? Como no saben gobernar a los vivos, gobernar gracias a los muertos. ¿Qué anunció ayer? Dice, no, esto es solo una cosa de Franco. Decía la derecha cobarde, como siempre, y la derecha incompareciente, la civil y la eclesiástica. Que, desde luego, el que ponga la crucecita este año en la declaración de Hacienda de la Iglesia, será que tiene mucha fe. Yo, desde luego, aconsejo, nunca más, nunca más, yo pondré la Cruz del Valle, pero me iré a una monjita, a una barroquia que sepa que es de gente decente, porque en la inmensa mayoría de los curas, las monjas, los frayos, son gente muy decente, que sacrifica su vida por la fe. Por supuesto, ayudaré en lo que sea, y si hay que hacer aquí lo que hacíamos en la COP hasta que Caritas lo prohibió, lo impidió, que es ayudar a todos los comedores sociales, lo haremos, porque vamos a otra época de paro y habrá que hacer comedores. Y si necesita ayuda el Valle de los Caídos, haremos suscripciones para el Valle de los Caídos, para ayudar a esos frayos, que son, con ese prior, los únicos, el único que ha salvado el honor de la Iglesia Católica Española, que ha demostrado no ser ni iglesia, ni católica, ni española. Pero, ¿qué hizo ayer, inmediatamente después del espectáculo grotesco de luz y sonido, perpetrado por la ministra de Injusticia? La Dolores Delgado, la Lola, la Fiscala Lola, la entrañable de Garzón. Ya saben, la hemos oído. Información vaginal, éxito asegurado, celebrando los prostíbulos clandestinos de las cloacas policiales, que trabajan a medias con su entrañable Garzón. La cababa de mi copa, decía Garzón. Lo vi ayer muy desmejorado en la Sexta. La Sexta estaba, Ferreras estuvo a punto de lanzarse con tres capas de calzoncillos a la fosa del Gaudillo. Podían, a lo mejor, inhumar a Polanco allí. Total, era uno de los jefes del Frente de Juventudes. Pero lo que vivimos fue el comienzo de lo que empezó con la ley de memoria histórica, la maldita ley de memoria histórica, que el cobarde de Mariano Rajoy juró, prometió, en la campaña electoral que le dio la mayoría absoluta, que la iba a abolir y no lo abolió, no la quitó, no hizo nada. La memoria histórica está para justificar, para legitimar cualquier cosa que haga la izquierda, porque es de izquierda, contra la derecha que no tiene derecho a nada. Eso era el Frente Popular, eso es la democracia de nuevo tipo, eso es un régimen comunista cualquiera, en cualquier sitio del mundo. Tú, si no eres comunista, no tienes derecho a nada. Te dejaremos respirar pagando impuestos y obedeciendo. Y cuidadín, ¿eh? Eso es la memoria histórica. ¿Y en qué va a parar ahora? Les van a faltar muertos. Funeraria PSOE, como es incapaz de gobernar a los vivos, nos va a echar encima a todos los muertos que encuentre. No tardó ni diez minutos Falconetti, ni diez minutos, Pedro I, el profanador, no tardó ni diez minutos en abrir el telediario con un mitin. ¿Y la Junta Electoral qué dirá de esto? Porque lo de ayer fue un mitin a todo trapo del PSOE que ahora resulta que va a reescribir la historia. Ahora ya Franco no va a ser jefe de Estado. Ahora ya los socialistas habrían sido heroicos, defensores de no sé muy bien qué porque defienden lo que les conviene en cada momento. Siempre lo suyo. Pero desde luego contra Franco no estaban. Contra Franco estaban. El partido único, el movimiento nacional y el partido comunista. Punto. Y nada más. Había algún monárquico por ahí que a la sombra del borracho de Estoril, de don Juan de Borbón, siempre bolinga, pues sí, sí, es que es así. Es que es así. Y si no, lean el informe de Gil Robles a Pío XII. No hay nada que hacer. Como no sea con el hijo, no hay nada que hacer. Bueno, pero lo fundamental, por no dar la cara contra la memoria histórica, ahora nos echan la memoria histórica a las narices. como hay tontos de baba que creen que sacar a un muerto de su fosa, que obligar a la familia a enterrarlo donde diga el gobierno no tienen consecuencias, no tiene consecuencias, ¿cómo no va a tener consecuencias? ¿Cómo no va a tener consecuencias? Si eso te lo legaliza el Tribunal Supremo, del Supremo desprestigio, ¿cómo no lo van a repetir? Pero si ese es el mayor acto de fuerza, aparte de matar a un vivo, es desenterrar a un muerto. Ese es el mayor acto de poder que hay. Y por supuesto que no vamos a vivir otra cosa. En fin, oigamos a Pedro I, el profanador, presumiendo de lo que va a hacer a partir de ahora. ¿Se acuerdan? No iba a haber periodistas, ningún medio de comunicación. No iban a convertir eso en un espectáculo, por supuesto. Y se limitaba exclusivamente a inhumar donde tenía que estar, en el fondo, donde quería la familia y tal. La familia no quería, es igual, pues había que hacerlo. ¿Y qué pasó ayer? Lo que tenía que pasar, lo que pasa en España, cuando la izquierda hace lo que le da la gana y la derecha se pone de perfil y habla de economía. Ayer habló Casado heroicamente ante todo valores, principios, de la EPA. Le faltó decir, como a la Dolores Delgado o de Garzón, le faltó decir, querida Pepa, querida EPA, a ti me confío para no hablar de cosas serias. Es más, apareció en otra tele hablando de un abuelo rojo que tuvo, que dale con el abuelo rojo. ¿Quién no ha tenido en una familia? Yo tengo la familia mitad y mitad. Yo no presumo de ninguna de las dos, de lo que presumo es de no dejar que ataquen ni a una familia ni a la otra. En la guerra civil hubo gente mala y gente buena en los dos bandos. La guerra civil la provocó la izquierda, la ganó la derecha. La posguerra fue terrible como todas las posguerras. Hubiera sido mucho peor si lo gana la izquierda. Pero bueno, pasó lo que pasó y tenemos todos españoles, todos los españoles tenemos gente en los dos bandos. Ahora va a resultar que Casado también como como el camarada Zapatero, el del cártel Zapatero, tiene un abuelo solo y los demás abuelos que no son abuelos. La otra familia no es familia. Qué asco dan. De los curas prefiero no hablar. Pedro Sánchez no quiso desaprovechar y formar parte ayer del espectáculo mediático montado por él y por su gobierno en torno a la exhumación de Franco. Sánchez hizo una declaración en Moncloa por la mañana, puso flores en la tumba de las 13 Rosas por la tarde y llevó la cuestión al mitin de Guadalajara por la noche. Su ministra de Justicia Dolores Delgado hablaba también en la SER de los planes que tiene para la abadía. Y nuestra democracia se prestigia no solamente ante nuestros ojos sino también ante los ojos del mundo. Es por tanto una infamia que más pronto que tarde deberá ser también reparada como habrá de serlo igualmente el que aún hoy existan miles de fosas dispersas por toda nuestra geografía. Es una aberración que debemos afrontar con decisión por justicia y por dignidad pero sobre todo por una humanidad. Porque hoy yo escuchando a Rivera y a Casado da la sensación de que hoy es un día de duelo y no, hoy insisto es un gran día de la democracia española. Tenemos museos por ejemplo del holocausto en Jerusalén, tenemos el de Berlín, tenemos un museo de la memoria en Chile, tenemos espacios de memoria por ejemplo en Argentina. Hoy precisamente se inaugura en Argentina una exposición sobre la memoria histórica española es algo que nos cuesta tanto aquí y se hace en Argentina. Eso, eso, querida Pepa, es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos ahora de futuro y tenemos una tarea por delante porque esto no ha hecho nada más que empezar. Esto, querida Pepa, es lo que tienes que empezar para leer. Esto, querida Pepa, a lo mejor te desasna un poco sobre la memoria histórica española. Esto, porque aquí está resumida la memoria de miles de mártires de gente o de gentuza del estilo de la señora de Garzón. No le pregunto y de los prostíbulos ilegales sigues pensando lo mismo, ¿no? Que información vaginal éxito asegurado y que los fiscales del Supremo se van de menores y que Marlaska maricón, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Sigues bebiendo de la copa de Garzón? No, querida Pepa, ay, querida Pepa, vamos a ver, lo del holocausto es una canallada que sólo perpetrada por un analfabeta se puede perdonar. ¿Dónde está la guerra civil entre judíos y nazis? ¿Qué checas tenían los judíos de nazis? ¿Qué golpes de Estado dieron los judíos alemanes contra el régimen hitleriano? ¿Qué frente popular pusieron en marcha los judíos para acabar como acabaron? ¿Cuál es? ¿Cuál fue la persecución racial de Franco? Pero vamos a ver, son analfabetos y son miserables. En todo caso, es al revés. Aquí, también, en este libro, están todas las cámaras de tortura de las checas, de todos los partidos del Frente Popular, hasta el PNV, que se estuvo con Franco en dos provincias y con la República en otras dos. Fue franquista en Navarra y en Álava y fue republicano hasta, hasta nada, diez minutos, lo justo, hasta que echó a correr en Vizcaya y en Guipúzcoa. Cuando echó a correr se rindió a Mussolini en Santoña y además le pasó a Franco las rutas para que fuera más cómodo llegar a Asturias. Heroico, como siempre, el PNV, al plato y a las tajadas. Pero, ¿cómo se atreve a hablar del Museo del Holocausto? Lo más parecido al Museo del Holocausto se podría hacer en Paracuellos. Allí, en Paracuellos, sí se podría hacer porque hubo cientos de niños asesinados. Eso sí que se parece al Holocausto judío. Lo que hizo oficialmente el gobierno infame del Frente Popular en el 36, aquí en Madrid. Hay dos fosas, no hay miles de fosas comunes en España como dice el mamarracho ese que está en la Moncloa, él lo ocupa. El chico de Bildu, de Torra, de Cocomocho y de Pablo Iglesias que son los que lo han puesto ahí. Aparte del tonto de Rajoy que con tal de no dimitir dejó que llegara a lo que hemos llegado. En España sí hay dos grandes fosas comunes. Son dos caz de río enormes y 7.000 muertos en Paracuellos y muchos no están identificados. Como es analfabeto, dice mausoleo, nunca fue un mausoleo. La abadía del Valle de los Caídos es una abadía, no puede ser un mausoleo, no sabe lo que es un mausoleo. Pero es que además es mentira que lo hicieran presos políticos. En el libro El Valle de los Caídos que hemos contado aquí, que estuvo aquí su autor, que es una tesis doctoral minuciosa, lo hicieron presos que redimían pena, no presos políticos, presos, que todos querían ir al Valle de los Caídos porque redimían dos días de pena por un día de trabajo. Les pusieron hasta escuelas para los niños de los que estaban ahí trabajando. ¿Dónde está? ¿De qué dicen? Una mentira detrás de otra, una detrás de otra. Es todo mentira. Y por supuesto lo que quieren es arrojarnos a la cara los muertos de la guerra civil. Hubo un informe técnico cuando el infame Zapatero, el que crea la vuelta a la guerra civil con el cobarde Mariano, permitiéndolo. Y por supuesto Juan Carlos firmando la ley de memoria histórica que lo desregitemió a él en primer lugar. Pero claro, estaba pillado por la corrupción, Corina y esas cosas. Y la Iglesia Católica que ha dado un verdadero recital de indignidad en todo esto. Que sigue dándolo. Porque ayer seguía muda. Ahora van a por todos los muertos. Quieren echar a los frailes y volar la cruz. ¿O qué creen? ¿Que van a poner un museo los socialistas con la cruz encima? No, hombre, no. Es que no se entera. ¿Y la oposición? Bueno, debe ser una oposición con H porque yo es que prácticamente no la vi. No la vi. Ayer, Albert Rivera, como no se entera, de la historia de España. Y mira que este libro es un poco gordo, pero la parte de Cataluña en 40 páginas se lo lee. Todo lo de Compáins, lo de la FAI, los crímenes en Cataluña, en su tierra. Debería sabérselo. Debería sabérselo de memoria. Y está pánico. Ay, yo no, yo la modernidad. Yo, yo, yo programador, yo, que te han tirado a la cara el muerto de la guerra civil. Tendrás que saber si es tuyo, si es muerto y si es de la guerra civil. Esto no es opinable, es que ya lo están haciendo. Pues el informe técnico fuera que era imposible distinguir de qué bando eran los muertos ni quiénes eran los muertos. Ese fue el informe forense que le dieron a Zapatero. Así que Zapatero reculó ante la idea de sacar bulldozers llenos de esqueletos para llevarnos no sé muy bien a dónde. Querrán ponerlos al final en el Museo del Prado. En fin, la oposición. El gobierno estuvo criminal. La oposición estuvo de pena. Las críticas al montaje previsto por el gobierno y Televisión Española se sucedieron desde primera hora de la mañana cuando centenares de periodistas acreditados se desplegaban en el valle y a las puertas del cementerio de Mingo Rubio hasta el portavoz del PNV Heitor Esteban lo criticó por obsceno. Pablo Iglesias considera que al Ejecutivo se le fue de las manos y se convirtió en un acto de exaltación franquista. Casado pasaba por encima del asunto, Rivera hablaba de los fascistas de hoy y Abascal arremetía contra el Partido Popular. Y en un producto televisivo obsceno la verdad que ya empieza a rayar esta retransmisión minuto y segundo minuto y resultado el tinte electoralista y lo ha llevado a tal extremo que no me extrañaría que al Partido Socialista se le volviera como un bumerán. En campaña electoral tener que ver a Tejero saltarse el cordón policial o tener que escuchar en campaña electoral viva Franco y viva España cuando meten el féretro en el coche fúnebre pues igual no era el momento. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado felizmente pasado el 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos. A mí no me gustan los dictadores muertos pero tampoco me gustan los vivos. Hoy algunos fascistas hoy unos pocos llevan la bandera franquista pero hoy otros llevan la bandera independentista. Lo que haya ocurrido no es responsabilidad de Pedro Sánchez es responsabilidad del Partido Popular y de Mariano Rajoy que han permitido que la ley de memoria histórica siga en pie. Vamos a ver Rivera que no consigo hacer carrera de ti solo dos cosas no existe la bandera franquista ni existe el escudo franquista métete en la sesera y por una vez por una vez ten la humildad un minuto de mirar que pone en la constitución del 78 constitución de 1978 cuál es el escudo a ver Rivera cuál es el escudo el de toda la vida el de los reyes católicos el que está en la constitución de Cádiz que tampoco te has leído y que es el del águila de San Juan que no es el águila de Franco ni de la Victoria que significa el águila de Patmos que es donde nació San Juan Evangelista a ver si os enteráis mendrugos es la bandera nacional y es tan constitucional el escudo con el águila de San Juan históricamente mucho más respetable que lo que pusiste y después payasos pero a ver si te enteras no existe una bandera franquista es la bandera nacional desde Carlos III la única oficial en guerra y en paz es la bandera de la constitución de Cádiz de 1812 y es la bandera de la constitución de 1978 que no la habéis mirado ni por el forro ahí está el escudo luego un jeriveque de Juan Carlos una chapuza es bastante más feo este la gente lo lleva me da igual es la bandera nacional y si el escudo que ha tenido variantes muchas variantes fuera otro me daría igual pero el escudo de la bandera nacional el escudo histórico es el del águila de San Juan verás al ver se nota que es la de San Juan porque lleva un circulito dorado eso significa que es santo que es San Juan y que el águila de Patmos porque era un águila era una gran vista divino el apocalipsis vio venir esto y Patmos era el sitio donde nació y es San Juan evangelista San Juan siempre fue el evangelista favorito de los cristianos durante la reconquista llegó a tal punto que durante un siglo en todas las zonas del valle del duero leían el apocalipsis en vez del evangelio fíjate si le gustaba San Juan y San Juan el águila de San Juan la ponen los reyes católicos como escudo común cuando terminan la reconquista y el yugo y las flechas que no es de la falange que es de Isabel y Fernando y además las dos columnas plus ultra más allá porque España descubrió América tú acabas de descubrir Arlington pero mucho antes hace cinco siglos España descubrió América y dio la vuelta al mundo y nombró casi todo y está en la historia se puede leer yo puedo hacer breviarios podemos hacer incluso cartillas para alfabetizar a diputados de centro no es difícil es solo intentarlo tener un poco la humildad de reconocer que uno no sabe nada de lo que habla yo para escribir esto me he tenido que atizar un montón de libros yo no sabía lo de la represión en Cataluña me lo tuve que estudiar y es espeluznante nadie nace sabiendo pero hombre hay que estudiar lo de Casado bueno es que ha vuelto otra vez a lo mismo es que mi abuelo y tal perdona el Partido Popular viene de UCD y de Alianza Popular o sea tú que celebras a Manuel Fraga que celebras al cobarde de Mariano Rajoy que nos ha dejado este regalito tú que celebras a Adolfo Suárez bueno y también lo celebra Rivera se pasa la vida diciendo que Suárez Suárez era el jefe el secretario general del movimiento el partido único lo recuerdo jurando con su camisa azul el cargo como presidente del gobierno y la portada de cuadernos para el diálogo teledirigida por Cebrián la portada era toda en negro y en medio había una foto de carné con Suárez verdoso y la camisa azul y ponía el apagón mira el apagón era la democracia ah que no lo sabes pero que vais a saber ni sabéis ni queréis estudiar ni queréis aprender no te gustan los dictadores muertos ah no pues hombre hay una momia en Moscú la de Lenin que todavía ilumina es la única momia la única parte de cerebro viva que tiene el marqués de Galapagare es la momia de Lenin no tiene otra bueno y la momia del Che Guevara que tiene un museo me parece que en Matanzas era un sitio adecuado del criminal el asesino Ernesto Che Guevara es así el otro día celebraba el aniversario hasta siempre comandante pues hasta siempre es en el más allá esta gentuza que está defendiendo las dictaduras comunistas en todo el mundo más de 100 millones de muertos y encima dando clases de democracia y la derecha ay es que yo también tuve un abuelo republicano uy pues yo no quiero dictadores ni vivos ni muertos tenemos la oposición de la señorita Pepis vamos a la tertulia es la mañana es radio